Hola, ¿qué tal? Soy Stuart de Arcanos.com, considerados por Google la mejor lectura de tarot a nivel mundial y también el mejor horóscopo de hoy. Damos inicio a esta sesión para Scorpio, semana 40 de 2021. Dinero, negocios, finanzas, esta semana para Scorpio. Una posibilidad de negocio con bastante riesgo, hasta peligro se diría, porque es algo pues sumamente arriesgado, algo incluso en lo que muy pocos entrarían. Muy pocos tendrían el valor como para asumir esto. Ahora, lo curioso es que precisamente por eso, por su dificultad, no solamente estarás en condiciones de ganar buen dinero, sino a final de cuentas todos estarían tan asustados que no lo intentarían. Y te encontrarías pues con muy pocos competidores, quién sabe, de pronto ninguno. Bueno, siempre hay alguien, ¿no? Pero en todo caso, la mala prensa que tendría esto ahuyentaría a la mayoría. Para tu beneficio, para tu beneplácito y por supuesto para unas ganancias nada despreciables. Eso sí, ten presente que la fama que tiene esto es por algo. Así que tómalo con mucho respeto, con mucha cautela, mucha prudencia, siempre vigilando tu entorno, siempre cuidando tus espaldas. No sea pues que algo pase, pero hasta donde yo puedo ver, sinceramente, te irá bastante bien. Bien por ti que así sea. Si deseas una lectura de tarot privada personalizada, pulsa las tarjetas de débito o crédito que están girando en la parte superior de arcanos.com Amor solteros para Scorpio, aquellos que están solos, que no tienen pareja. A ver, una persona muy interesante, quién sabe, una de las mejores opciones que podrían haberse presentado para ti en cuanto al amor. Por eso te entusiasmarás. Tu alegría tendrá sustento en una realidad incuestionable de que es una persona francamente maravillosa. Hasta ahí todo suena hermoso, pero habría un problema. ¿Cuál es el problema que se observa? Y es que parece que así como tiene pues tantas cualidades, esta persona ha encandilado a alguien con quien ya no tiene nada. Pero que es una persona que insiste, está ahí pretendiendo pues que vuelva, que sean pareja nuevamente. Y al enterarse pues de que hay otras personas con interés en tener una relación amorosa, entre ellas tú. Pues es alguien que siempre está buscando conflicto, problemas, ahuyentando a toda potencial pareja, a toda persona interesada. Porque claro, no quiere competidores, no quiere a nadie, quiere a esta persona solo para sí. Y esto pues configura un escenario bastante problemático en el que ya no solamente tendrías pues que lidiar con la situación normal y conocida de tener que conquistar a alguien y tal. Sino además con esta persona que francamente puede estar incluso teniendo algún tipo de problema, quién sabe si mental, emocional, en fin, pero alguien que no está completamente en sus cabales. Eso siempre entraña un riesgo, así que ya sabes a lo que te metes, si considera esta advertencia como algo serio. Trabajo para Scorpio, aquellos que ya laboran en alguna organización. Una actividad nueva, todo un reto, algo muy intenso, pero que por sus características no contaría esta vez con, llamemos así, la tolerancia frente al error, que tienen otro tipo de actividades, que cuentan incluso con más garantías, más seguridad, esto es algo como digamos terreno desconocido para todos. Tendrás que estar muy bien preparado, tendrás que documentar, informarte profusamente, porque así como esto es territorio desconocido para ti, de alguna manera también para tus superiores. Pero claro, o sea, con toda comodidad, ellos querrán que incluso los riesgos los asumas tú. Es una situación bastante tensa, pero que a la larga tampoco podrías rehuir. Esto no sería opcional. Es simplemente un peldaño más, ¿no? En las tareas que has venido ejecutando, es algo más importante, algo superior, que entraña pues todas estas potenciales dificultades. En todo caso, que esto no te haga sentir miedo, que no te haga retroceder. Solamente que sirva para que lo tomes muy en serio, porque incluso tu futuro dentro de la organización puede depender de esto. Así de serio es. Parejas de escorpio, novios enamorados, esposos. Una situación en la que las disculpas no valdrán nada. Una situación en la que solamente hay una actitud, la correcta, la que espera la pareja, de absoluta solidaridad y compromiso. Una de esas cosas en las que uno no puede alegar nada como, uy, yo no sabía que esto era así, o perdóname, no se volverá a repetir y tal. No. Aquí, quien realmente ama a su pareja, solamente tiene un camino. Defenderle, protegerle, pelear contra todo y contra todos, porque es lo que toca. Cualquier otra cosa, cualquier término medio, digamos, puede ser incluso hasta considerado como un acto de alta traición. En su lugar, tú también sentirías lo mismo. Entonces, piénsalo bien. Recuerda, solo hay un camino. Y ese camino, una vez transitado, conduce a la felicidad y al afianzamiento del vínculo. Se supone que es lo que quieres para tu relación amorosa. Entonces, piensa bien, pero tu primera reacción tiene que ser la correcta. Además, tu pareja no merece menos. El algoritmo de Google es tremendamente inteligente y crea sus resultados en base a millones de fuentes. Diarios, revistas, blogs, foros, incluso lee tu correo electrónico. Y por eso genera posicionamientos como estos. En cambio, las redes sociales son mucho más simples. Necesitan tu like, me gusta, pulgar arriba, lo que sea para posicionar un contenido. Apóyame con eso. Deja también tus comentarios. Suscríbete al canal. Y en el caso de YouTube, pulsa la campana. Muchísimas gracias por haber asistido a una edición más del video horóscopo semanal de Arcanos.com.